Música Pues bueno, vamos a cerrar las patitas ya tiene casi curada la derecha de sus clavos le vamos a echar primero una crema antibiótica y antifúngica cuéntanos por qué tiene orus estos problemas en las patas como es un pollo de engorde, ya un gallo pues cuando ha crecido pues tiene un peso más elevado de lo que tendría un gallo naturalmente porque han sido seleccionados para engordarlos, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque por ejemplo aquí que aunque estén 100 metros cuadrados de césped y arena y tal pueden salirles clavos y entonces empieza a dejar de andar hay que estar pendientes para intentar paliar estos clavos orus en principio va a ir con cuando se cure también con zapatitos para intentar que no se le infecten las pupitas que le puedan salir en los pies y tenga calidad de vida y es una pena que se hayan modificado bueno, más bien seleccionados genéticamente las razas para mayores engordes, mayores puestas que les causan unos problemas de salud tan grandes tanto infantiles como de adulto como en este caso pero bueno, gracias a Dios orus está con nosotros desde hace ya dos años y tiene una vida buena disfruta está con maxi que es su mujer y los dos lucen sanos si bien, bueno tenemos este pequeño problemilla de clavos que está superando es un poco estresante ya que no le gusta nada que le hagamos el cambio de vendajes pero bueno preparamos siempre el material antes de coger al gallo porque además hace mucho calor no se vaya a sofocar y así hacemos las patas lo más rápido posible molestando lo mínimo posible y con cuidado que tiene unos espolones enormes pero bueno lo importante es que no le sofoque no le vaya a dar un golpe de calor y estas venditas pues le durarán una semanita o dos semanitas luego ahora colóselas a cambiar probablemente en el próximo cambio ya esté curado del todo y ya le haremos unas venditas parecidas pero para intentar prevenir que no le vuelva a salir gracias a Dios tiene mucho espacio y con el suelo de arena y césped natural no propicia que le pase lo de los clavos pero hay que estar atentos porque pesa bastante le intentamos dar la comida mejor posible que toma pienso de perdices como las palomas pero también traerle verduras sandía fruta en general le encantan las sandías y las uvas las máximas verduras posibles para ver si no coge mucho peso porque cuánto pesa ya 5,300 estamos usando para las bases estas apósito preparado para los pies le ponemos dos capitas y luego usamos la vendacoba nifadrapo para el resto del vendaje es para almohadillar su peso y el clavo no se le clave nunca mejor dicho date prisa que está un poco sufocado ya pero es que con la prisa me está quedando hecho un churro bueno se puede repetir dentro de unos días tampoco podemos tenerle manipulado mucho tiempo hemos intentado hacérselo dado la vuelta como nos recomendaron pero Horus no no se relaja así que seguimos con la postura habitual intentando molestar lo mínimo posible y nada este gallo de todas maneras es bastante territorial y defensivo entonces bueno no quiere amigos si pasas cerca te ataca entendemos que eso es natural en los gallos pero vamos que pocos amigos hace de pequeño estuvo en casa y era absolutamente como tener un gato súper cariñoso súper majo pero se ha hecho mayor y no quiere saber nada él hace su vida y protege a su gallina y todo su territorio hay que andar por aquí con bastante cuidadito para no recibir golpes de este amigo que me tiene las piernas fritas pero bueno que tal te están quedando ahora un poco regulares bueno no importa si pueden repetir el amigo pues bueno no le ve muy sofocado cuidado pues voy un poco cuidado espera que me ha acabado un segundo que me quedan dos minutos cuidado que está así un poquito ya sofocando ¿qué te falta? pues no cortar suficientes palabras bueno importante tener siempre sobre todo con los gallos las gallinas se portan bastante mejor el material preparado para intentar tratar de lo mínimo posible y que el animal no se agobie si vemos que se agobia mucho se puede hacer en dos sesiones cada pata en una sesión pues nada ya le vamos a soltar porque me estoy agobiando yo por él vamos a enseñarle que se le ve la cara ah si, si, se le ve mira que guapo estoy que por cierto Maxi que ya lleva su implante sigue con la cresta super roja y no ha cambiado nada en ella simplemente lleva el implante pero no hemos notado sí, no hemos notado que le cambien sigue con la cresta roja que nos fascina ala, suéltala bueno voy a soltar al gallito ya estamos por una semana o dos ya veremos y a ver si se acaba su problemilla adiós diálgorus